Bueno, en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo la multiplicación de monomios con fracciones y esta vez tenemos más de dos monomios la multiplicación. Bueno, entonces el primer paso es multiplicar los signos o aplicar la ley de los signos como primer paso. Segundo paso es multiplicar los coeficientes numerales y el tercer paso es multiplicar los literales o las letras aplicando la teoría de los exponentes. Bien, entonces vamos a ir al primer paso, lo que es la multiplicación de los signos y vamos a anotar acá el resultado. Bien, entonces acá tenemos cuatro signos negativos, entonces como cuatro es un número par entonces el resultado de la ley de los signos nos tiene que salir positivo, ¿bien? Bien, entonces apliquemos la ley de los signos. Acá tenemos negativo, ¿no? Menos por menos nos daría más hasta acá, ¿no? Más por menos, menos. Hasta acá tenemos negativo. Menos por menos nos daría positivo. Entonces, acá el resultado de la ley de signos es positivo porque son un número par del cuatro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de la ley de signos. Bien, como segundo paso vamos a multiplicar los coeficientes. Ya en este caso tenemos fracciones. Entonces, los numeradores vamos a multiplicar aparte en el numerador y los denominadores en los denominadores. Bien, entonces acá tenemos uno por tres, ¿no? Uno por tres tenemos por diez tenemos por tres. Todo es sobre, acá tenemos en los numeradores, dos por cinco por tres por cuatro. Bien, simplemente hemos hecho la escritura de la multiplicación. Ahora vamos a multiplicar los literales aplicando la ley de la teoría de los exponentes. Bien, entonces acá abajo anotaré la fórmula. Por ejemplo, dice así. A a la n por A a la m. Ya eso es igual. Bueno, aquí puede haber más letras, ¿no? Que se repiten, ¿ya? Entonces, este es el principio, ¿no? Entonces, a por A por A va a dar A. Esta A es cualquier letra. No siempre va a ser A, ¿no? En el ejercicio. Entonces, A por A, A. Y los exponentes se suman. N más M. Bien, entonces, vamos al ejercicio. Vamos a empezar con la letra X. Acá la letra X se repite cuatro veces, ¿no? Entonces, vamos con el primero. Dice X al cuadrado. Acá tenemos por X. Acá tenemos por X al cubo. Y ahí tenemos por X al cuadrado. Entonces, como verán, la letra X se repite al igual que la letra A, ¿no? Pero en este caso, en lugar de A, tenemos X, ¿no? Y los exponentes son distintos, ¿no? Bueno, acá no tenemos un exponente visible. Pero cuando no hay un exponente, una letra, entonces siempre es 1. Entonces, acá lo vamos a hacer visible. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar el principio. X por X por X nos daría X. Bien. Y vamos a sumar los exponentes. 2 más 1 más 3 más 2. Y finalmente, simplemente vamos a copiar la letra X y vamos a sumar los exponentes. La de 2 más 1, 3 más 3, 6 más 2, 8. Entonces, sería X a la 8. Bien. Vamos con la segunda letra, que es la letra Y. A ver, acá tenemos Y. Acá tenemos por Y al cuadrado. Acá tenemos, no tenemos. Acá sí por Y. Y listo, ¿no? Como ya dijimos en principio, cuando no hay ningún exponente acá en las letras, siempre es 1 su exponente. Entonces, lo hacemos visible acá, 1 y 1, ¿no? Aplicando este principio, Y por Y por Y va a dar Y. Y los exponentes sumamos 1 más 2 más 1. Finalmente, copiamos la letra Y y simplemente vamos a sumar los números. 1 más 2, 3 más 1, 4. Entonces, va a ser Y a la 4. Bien. Finalmente, vamos a terminar de multiplicar. Bien. Bueno, el signo positivo no es ya necesario anotarlo visiblemente, sino se convierte en invisible. Bien. Entonces, ya no es necesario y no lo vamos a anotar. Bien. Entonces, multipliquemos. 1 por 3, 3. 3 por 10, 30. 30 por 3, 90, ¿no? 90. Y acá en el denominador tenemos 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. 30 por 4, 120. Y las letras multiplicadas simplemente se copian. O sea, X a la 8 por Y a la 4. Bien. Bueno, 90 y 120 son números reducibles. Entonces, vamos a simplificar, ¿bien? Entonces, acá vamos a aprender a simplificar 90 y 120. ¿Cómo son números pares? Podemos dividir entre 2 ambos términos. O sea, 90 dividimos entre 2, 120 dividimos entre 2. Entonces, 90 dividimos entre 2, 45. 120 dividimos entre 2, 60. Ya, ahí tenemos. Ahora tenemos un número impar y número par. Entonces, no vamos a poder dividir entre 2 ninguno de los dos números. Bien. Pero sí podemos dividir entre 3, ¿bien? 45 entre 3. Acá también, mejor dicho, 60 entre 3. Entonces, 45 dividido entre 3 es a 15. 60 dividido entre 3 es a 20. Bien. Entonces, acá tenemos un número impar y acá par. Entonces, no podemos dividir entre 2. Acá podemos dividir entre 3, pero 20 no podemos dividir entre 3. Entonces, no nos sirve el número 3. Vamos a utilizar el 5. Acá podemos dividir entre 5. Y 20 también podemos dividir entre 5, ¿no? Entonces, 15 dividido entre 5 es a 3. 20 dividido entre 5 es a 4. Entonces, sería lo mínimo. El resultado sería 3 sobre 4. Y el resto se copia x a la 8 por y a la 4. Bien. Entonces, el resultado ya lo tenemos. Ahora, otra forma de simplificar sería acá, ¿no? Entonces, eso les indicaré. Por ejemplo, 3 con 3 se va a ir, ¿no? Acá. Acá, 5 con 10 o 2 con 10 se pueden ir. Entonces, vamos a utilizar 5 con 10. Acá sería de 10, de 5. Acá quedaría 2. Acá 1, ¿no? Entonces, se sobreentiende el 1. Y finalmente serían 2 con el 2. Entonces, acá simplemente nos quedaría 1 y 3. Entonces, 1 por 3, 3. Ahí lo tenemos, ¿no? Y acá simplemente tenemos el 4. Entonces, ahí está, ¿no? Y llegamos al mismo, ¿no? Entonces, es cuestión de un poco de práctica. Bien. Bueno, nos vemos otro día. Que les vaya muy bien.